El equipo llega súper motivado porque todo está en nuestra cancha para poder clasificar. Hemos hecho un gran esfuerzo durante todo el año, bueno, durante todo este torneo en realidad. Y esperemos que las cosas nos vayan bien para seguir por ese camino que queremos, que es lograr un objetivo muy claro, pero lo primero va a ser ganar el día sábado. Sí, ya después de la fecha de suspensión, que no sé si fue justa en realidad, pero uno tiene que asumir las consecuencias de las acciones que tiene. Y ahorita, bueno, preparado para poder ser tomado en cuenta si es titular o si me toca entrar, siempre sumar al equipo, así como lo hemos venido siendo todos en realidad. Y como te digo, estamos preparados y muy motivados por el partido que se viene. Sí, igual, ahorita se juega todo. Nosotros tenemos que jugar con lo que puedan hacer ellos también dentro del campo, porque ellos, la única posibilidad que tienen es ganar. Y nosotros tenemos que jugar con eso también, porque van a querer salir a buscar el partido. Seguro no le vamos a dar ni una chance tampoco. Tenemos que estar defensivamente bien parados, cuidar el arco, mantenerlo en cero, que es lo más importante en este partido. Y de ahí las ocasiones que podamos elaborar, poder concretarlas. Eso, como te dije la vez pasada, pasó contra Garcilaso, que tuvimos muchas opciones de gol y felizmente que la mayoría la metimos y por eso pudimos ganar un partido con un score muy abultado. Pero igual, todos los partidos no son iguales. Esperemos que todo salga a favor nuestro el día sábado, pero va a depender nosotros también.